Quien depuso como testigo en el juicio que se le sigue a Leonardo Faña por defamación e injuria, expresó que el Ministerio Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, no tiene ninguna responsabilidad en los trámites de importación y asignación de permisos, ya que el decreto 569-12 lo excluye de la Comisión de Importaciones. Yo no lo acuso que él ha participado porque él rechazó al continente de arroz, que se lo pusieron desproporcionalmente para que para el Ministro de Agricultura, Luis Ramón, le puso a José Ramón una cantidad grande de arroz para lagarlo, para tapar las situaciones, y tengo que decir la verdad, él lo devolvió. Igualmente reveló que el ex Ministro de Agricultura, Luis Ramón Rodríguez, asignó de manera inescrupulosa permisos de habichuelas a varias personas. A continuación vamos a conocer el informe del tiempo con el...